saludos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en este canal de youtube este vídeo es en castellano como podéis como podéis ver hoy vamos a ver a un tema muy interesante es la actualización la continuación de la instalación de esta fantástica suite de colaboración de email a de ficheros de videollamadas chat etcétera que se llama carbonio en este vídeo vamos a ver los pasos actualizados porque os los he ido contando durante años según iban lanzando nuevas versiones y sobre todo también las distribuciones en las que estaba soportado los sistemas operativos hoy vamos a ver cómo instalar carbonio 24.3.0 muy muy fresca ha salido hace bastante poquito a una de las novedades que incluye que incluye este vídeo es que hay paquetes para ubuntu 22.04 y entonces vamos a recordar antes estaban más para red hat y para ubuntu 20.04 y desde hace bien poquito tenemos también los paquetes para 22.04 que tiene soporte por muchos años más quiero decir en la parte de ubuntu así que estamos estamos seguros ya sé que se ha lanzado ubuntu 24.04 pero bueno esto ha pasado hace poquitos días desde que estoy haciendo este vídeo y por ahora no hay paquetes obviamente para esta para esta distribución no sólo el carbonio también algunos algunos otros productos todavía no tienen no paquetes no está preparado funcionando 100% igualmente os quiero contar el paso a paso vamos a ver cómo también instalar a configurar work stream entonces vamos a empezar con los pasos básicos con la instalación de el servidor de correo y las funcionalidades funcionalidades básicas se mete a etcétera pero luego también vamos a ver cómo instalar la parte de work stream que estos se refiere a la parte de chats a la parte de los vídeo chats la parte de ficheros etcétera etcétera todo todo esto os lo voy a ir contando paso a paso para que tengáis un servidor como el que vais a ver en este vídeo al finalizar al finalizar los pasos entonces sin mucha dilación vámonos allá y vamos a empezar con vamos a ver si si pongo aquí todo bien yo creo que podemos empezar una de las cosas más más básicas es crear nuestra máquina virtual estoy utilizando prox box que ya os lo contado en otros vídeos y lo que voy a hacer ahora es clonar un template que ya tengo de ubuntu 2204 voy a empezar a clonarlo carbonio y nada aquí pongo pongo mi mi nombre el nombre de la bien venga vamos allá 24 30 esto no tarda no tarda mucho dependiendo de que almacenamiento tengamos el template y en que almacenamiento vayamos a desplegar este template nos tardará un poquito más o un poquito menos en mi caso no ha tardado mucho no tengo el cd conectado me voy a la consola le digo que empiece a hacer un boot un power on y entonces ahora lo que vamos a lo que nos va a pasar aquí es bueno empieza a arrancar tengo una ip tengo una ip por por defecto de en esta bien y nada entonces lo que voy a hacer ahora es me voy a abrir voy a abrir voy a abrirme mejor el yo me apaño mejor con con securo crt pero tengo desde hace bastante bastantes años y nada pues me llame conectado al template su sonó sudo su y ahora lo que voy a hacer es voy a cambiar la ip lo primero que voy a hacer de este porque esto era el template entonces aquí me voy a ir me voy a ir aquí ahora en la 205 y bueno pues esta va a ser esta va a ser mi ip para mi servidor de de carbonio es importante porque la voy a tener que utilizar ahora de ahora en adelante en la configuración de red en la configuración de dns vale pues nada un apt-get aquí update y upgrade sin sin mucho misterio sin mucha amiga lo acelerado un poquito para que no tengamos que estar aquí esperando mientras mientras esto se actualiza pero bueno si tenéis el template muy reciente a lo mejor casi ni nos haría falta de todas maneras si no lo hiciéramos ahora luego alguno de los pasos va a pedir el update y upgrade nada pues nada ahora nos vamos aquí al hosts esta línea la borramos sin ninguna contemplación no nos sirve para mucho siempre podríamos poner localhost.localdomain allí pero normalmente yo suelo quitar y aquí en él podemos la ip local ponemos el hostname con el fqdn con el dominio también y luego el hostname hay carbonio y también vamos a ver si debemos hacer también el hostname vamos aquí vamos a ponerlo todos estos pasos los podéis encontrar en el blog también que va a estar aquí en los comentarios del vídeo entonces se podéis copiar y pegar desde allí de manera más cómoda no mirando la no mirando la pantalla hostname ctl set menos hostname carbonio y me hago un reboot aunque podríamos hacer un logoff y a mí me gusta más hacerme hacerme un reboot acelerado un poquito me conecto de nuevo a la a la máquina virtual con el usuario con la contraseña limpio la pantalla y ahora lo que vamos a hacer es bueno pues cextras recomienda en carbonio desarbitar el ipv6 me parece un poquito dramático pero bueno para que luego no nos digan que no está soportado algo o tengamos algunos problemas extraños yo voy a desactivarlo vamos a realizar la configuración de postgre o la instalación de postgre SQL encontrado unos pasos que estaban aquí en en un blog no se no se funcionan lo que pasa es que me parece que el postgre SQL así en mayúsculas y demás es un poquito un poquito raro pero bueno como os digo os voy a dejar los los comandos que funcionan en el blog simplemente es descargar el el paquete y descargarla aquí y bueno instalarlo desde aquí como podéis verme confundido porque por hacer un copy paste postgre SQL en mayúscula no no es los paquetes en linux siempre son en minúsculas que yo sepa no he visto ninguno ninguno en mayúscula a lo mejor hay alguno pero en este caso postgre SQL no vale la instalación de postgre SQL 16 ha terminado de manera satisfactoria desde el repositorio oficial lo cual siempre es mucho mejor veis que tenemos que tengo aquí en la versión 16.2 ahora vamos a realizar dos comandos importantes para la instalación de este carbonio y bueno pues estos dos comandos son bastante sencillos los dejo en el blog pero bueno pues es bueno vamos primero a configurar la parte de la parte del networking la parte de cómo de cómo las aplicaciones se pueden conectar a este postgre SQL vamos a bajar al fichero en el fichero de configuración abajo del todo la parte de ipv4 yo ya la tengo descomentada y hay unas reglas aquí como un ip tables y nada me voy aquí un host que permite todo desde el propio desde el propio servidor con el método md5 pero no no la máscara de red 21 la máscara de red 32 perdonad y bueno por si acaso voy a poner también la ip local no la de no la de localhost porque nunca se sabe a mí me gusta ponerlo ya que sé que sólo se van a generar desde aquí las peticiones desde este servidor es suficiente así 192 168 1 205 32 el host solo nada más de la red y nada md5 también entonces esta configuración muy muy sencillita en el fichero pgpg hba.conf y hacemos un restart de del postgreSQL con un systemctl restart postgreSQL bastante sencillo y con lo que os comentaba dos comandos que tenemos que lanzar ahora aquí el primero el primero va a ser pedir la contraseña una contraseña que se va a guardar en la variable dbadmpassword un poquito más elegante pero bueno siempre podemos guardarlo de cualquier otra manera y ahora el comando como podéis ver ya está utilizando de esta variable y nada pues esto crea un rol con llamado carbonio adm y ahora lo que voy a hacer es voy a crear voy a crear la base de datos la base de datos espérate un segundo a ver que tengo aquí el fichero sí es crear la base de datos también ya va llamada carbonio adm y nada con el usuario carbonio adm del primer comando pues nada reinicio el postgreSQL y la instalación y la configuración muy breve de postgreSQL ha terminado entonces vamos poquito a poco con los requerimientos que carbonio necesita este este paso lo podríamos hacer un poquito después de tener la red ya perfectamente configurada pero bueno lo he hecho aquí ahora un poquito antes vamos a deshabilitar la parte de no mejor vamos a instalar primero el dns mask entonces vamos a instalar dns mask sabéis que a mí me gusta bastante en los servidores de correo porque lo tengo todo más controlado todo dentro de aquí si tuvieras la parte de dns controlada omitir este paso como podéis ver cuando lo instalamos nos dice que no puede arrancar automáticamente porque ya hay un servicio utilizando el puerto 53 este es el servicio por defecto de ubuntu que el sistema de el sistema de lo deshabilitamos y lo paramos también vale esto viene de manera automática en los ubuntu desde versión 20 creo entonces 18 incluso venga ahora ya vamos a habilitar nuestro dns mask como nuestro servidor de dns local primario pero como os digo esto es opcional en caso de que no tengáis las zonas de dns bien controladas fuera del propio servidor y nada en el fichero de configuración del dns mask es muy sencillo os lo pego en el blog pero esto lo hemos hecho millones de veces varias líneas aquí el server el dominio el mx host la adres y los host record todo apuntando a este servidor a donde estoy instalando carbonio también podríamos apuntar a otro servidor si tuviéramos el dns más que en otro sitio pero bueno bastante sencillo y ahora vamos a comprobar si esto funciona un dig mx a jorge de la cruz punto es vemos que realmente me está contestando carbonio jorge de la cruz punto es a la ip y que el servidor de dns es el propio server 127.0 punto cero entonces esto está bien el servidor me está respondiendo el propio ahí lo tenéis carbonio y me está respondiendo el propio a la propia máquina como podéis ver cero milisegundos porque esta no se va a ningún sitio a resolver resuelve el propio dns más mis consultas de dns vamos a instalar el fichero de cextras dsh lo tenéis una vez que os registráis en la página de carbonio os envían un script que es para instalar pues las librerías de cextras en los paquetes y demás el repositorio entonces nada esto es tan sencillo como descargarlo darle permisos de escritura y lanzarlo muy muy sencillo entonces lo que vamos a hacer ahora es una pt que tablet y otro upgrade como podéis ver no cambia mucho pero bueno ahora refresca desde los repositorios de cextras lo cual está bastante bien pues podéis ver el hit número 5 repos punto cextras punto y vamos a limpiar pantalla una vez más y ahora lo que vamos a hacer es vamos a comenzar con algunos pasos importantes ya para la instalación tenemos el ser tenemos el servidor perfectamente instalado configurado dns el postgre sql con todo ya bien preparado vamos a instalar estos paquetes en concreto que son los básicos para para carbonio el service discovery director y director y server files mailbox tasks proxy web y bueno los que veis aquí son los los más básicos los que carbonio necesita toda la parte de work stream yo recomiendo que no la instaléis por defecto porque a mí me ha estado dando unos problemas recomiendo que se instale luego después de tener la parte ya básica el core del servidor funcionando la parte a la parte principal y bueno esto ha acelerado un poquito el proceso la instalación me ha tardado en mi servidor unos si no recuerdo mal unos dos minutos en preparar todos estos paquetes paquetes descargarlos desde repositorios extras etcétera unos dos minutos en tiempo real lo he reducido un poquito en 30 segundos para que no tengamos que esperar y nada ahora hacemos un carbonio bootstrap que esto lo que lo que va a hacer es por así decir preparar la configuración del servidor si está todo bien si la parte de ns está preparada el antivirus en aibol la parte de configuración no me ha dado ningún problema me dice que está todo bien y que si quiero continuar le digo y es y una parte muy importante ahora que ya se pone a aplicar esta configuración ese es este lo que tenemos aquí porque bueno siempre pueden fallar cosas y veis este lo que está aquí también lo tenemos abajo podemos duplicar la sesión de ssh yo lo recomiendo mucho la duplicáis lo ponéis aquí y nada con un usuario sin permisos como oper por ejemplo es un fichero log que tiene permiso todos los permisos y podemos ver qué está pasando una vez más esto me ha tardado alrededor de unos cinco minutos en mi en mi servidor en mi servidor real lo acelerado para que se se termine se complete en unos en unos 30 segundos una parte muy importante es que aquí podemos ver todo lo que está haciendo que podéis ver está configurando todos los servicios que se los paquetes que se ha descargado pues bueno está preparando todo arrancando servicios etcétera etcétera lo lo típico de mta a mavis a anti spam etcétera etcétera cuando el proceso termina como os he dicho tener paciencia porque puede tardar entre dos cinco minutos aunque un poquito más si vuestro servidor es antiguo pues ya nos volvemos a la pantalla principal la otra pantalla si queréis la dejáis ahí la sesión de ssh o luego la cerráis y ahora hacemos un service discovery y con el service discovery perdón service discovery setup wizard nos va a preguntar aquí la ip en la que queremos descubrir los servicios es la ip con el rango 24 y una contraseña para para este clúster para en caso que hubiera más miembros en el clúster por ahora sólo sólo está este servidor pero bueno igualmente ponemos una contraseña recordarla por favor para luego recordar también la que hubiese escrito en el postgre sql pero bueno se ha quedado en la variable pero bueno no olvidéis guardar en algún sitio para para el futuro y nada vamos a ver que tenemos que tenemos aquí pending setups menos a esto es muy importante porque ya lo que termina es hay algunos scripts por cada paquete que se ejecutan ahora mismo en este pendiente taps es cuando se van a ejecutar estos scripts como podéis ver aquí para terminar la configuración configuración de los servicios etcétera etcétera muy importante que estemos atentos que aquí no nos falla nada no debería si estamos siguiendo los pasos despacio con calma y cogiendo los desde el blog para que sea copy paste no debería de daros ningún tipo de problema como podéis ver aquí de arno pending setups to run exiting saliendo así que pues nada ya tenemos todo instalado lo básico ya estaría si nos fuéramos a nuestro servidor de cextras ya lo tendríamos funcionando y bueno ahora lo que vamos a hacer es como os he comentado vamos a continuar instalando toda la parte de work stream toda la parte de work stream es un poquito manual se tiene que hacer proceso a proceso y se tiene que hacer en cada proceso se tiene que poner una serie de comandos vamos allá os lo voy a ir contando parece más tedioso de lo que realmente es vamos a instalar el carbonio message dispatcher db con el menos yes esto no instala todo los paquetes que hagan falta y ahora cuando hemos terminado fantástico nos vamos a hacer un pending setups menos a vamos a poner la password que hemos introducido hace un minuto y nada muy bien y este comando además tiene una parte de una parte de base de datos coge la base de la password que teníamos en la variable y aplica aplica una configuración de bootstrap y bueno pues crea tablas y crea lo que necesita en la base de datos fantástico la primera parte la tenemos vamos a continuar hay bastantes paquetitos que hacer vamos a instalar ahora el message dispatcher a este servicio da unos pequeños problemas entonces los vamos a comentar por aquí en el vídeo para que los podáis solucionar en caso de que de que os suceda hablando con cestras y bueno actualizaré los comentarios dependiendo de lo que nos digan vamos a seguir los pasos oficiales los pasos oficiales es lanzamos el pending setups menos a termina todo aquí aquí nos dice unos comandos de que deberíamos de ejecutar unos a unos comandos directamente vamos a ejecutarle como podéis ver el comando oficial dice que utilicemos la ip y el puerto el puerto 20.000 pero a mí me da este error de database needs to be updated y me da un fail lo intentado lo intentado varias veces lo intentado también con la ip local pero con este con este puerto yo supongo que es el puerto según el comando que veo ahí arriba username host y port es lo que estamos haciendo pero bueno lo que yo he hecho al final y que no está recomendado por 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 cestras oficialmente yo le he puesto como el resto de los de los servicios de los servicios 127 001 descubre el puerto que necesita y al final realiza la configuración que es necesaria no me ha fallado nada como os comento actualizaré según cestras diga yo recomiendo probar varias veces con el comando oficial y si ya os veis desesperados aplicar con el 127 001 sin puerto pero eso no está soportado de manera oficial por por cestras todavía pero bueno he conseguido pasar este error que tenía y que la verdad he estado bastantes horas atascado ahí realizando el reinicio de los servicios como como recomiendan en los foros reiniciando el postgre SQL realizando el servidor esperando unos minutos pero nada de esto ha funcionado después de varias horas solo utilizando el 127 001 y no puerto la configuración del bootstrap de ese servicio se ha podido hacer vamos a continuar con los servicios el carbonio message broker pues nada se instala el paquetito y una vez que se instala el paquetito algunos van a necesitar que hagamos cosas con la base de datos y otros no así que nada vamos a ver vamos a ver en este caso si necesitamos vale termina hacemos el pending setups la contraseña que hemos aplicado hace unos minutitos y nada pues nada configuración la configuración sigue sin ningún tipo de problema fantástico success success muy bien vamos a ver qué más tenemos por aquí otro otro paquete wss collaboration database a menos con el menos yes para que el paquete se instale sin preguntarnos y y como ya podéis imaginar pending setups contraseña y en este caso en este caso aplicamos a necesita cambios en la base de datos lo hace sin ningún tipo de problema apuntando la 127 001 no puerto lo cual está bien venga vamos a ver qué vamos a ver qué vamos a ver qué más tenemos por aquí el collaboration ce wss collaboration y nada como os digo más tedioso de lo que de lo que de lo que me gustaría esto está todo en el blog lo podéis hacer copy paste y seguir allí los pasos si os aburra esta parte del vídeo podéis saltar hasta la siguiente cuando ya hemos terminado de realizar todos estos todos estos servicios servicios pequeños porque el vídeo bueno pues tiene las secciones para que os mováis de manera más rápida entonces yo os recomiendo si queréis si queréis saltar a esta parte de servicios pequeños pero bueno así así es la vida vamos a poner aquí la ip no sonaba ip pública estoy todo haciéndola a través de lan yo os recomiendo que aquí utilizarais la ip pública en caso de que la tuvierais si queréis que tener vídeo llamadas de manera desde 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 la pata guan desde de manera externa necesitaríais allí poner una ip una ip externa vale pues ya hemos terminado con el vídeo server que me quedaría por aquí me queda la parte de collaboration y hoy del del work stream y a ver que voy a mirar que más me queda me quedaría todavía me quedaría todavía la parte de ya estaría ya estaríamos vamos a poner el a activar la el work stream para todos los usuarios o ponerlo en la clase en la clase de service default el chat lo activamos y bueno pues ahora lo que vamos a hacer es también crear una contraseña para el usuario de cextras es el único usuario que hay por ahora podéis crear otros usuarios de hecho veremos cómo se crea un usuario un poquito más adelante en el vídeo casi al final probamos este comando es bastante bastante sencillo habréis visto ya habréis visto ya más veces seguramente es el su menos textras y el carbonio prof y ponemos el usuario con el host name o con el dominio como quisierais y al final es con la contraseña podéis ver la mía y carbonio 123 con con cuatro y ceros y y nada vamos a ver qué tal están los members de del console nada aquí todo bien porque es que eso por ahora solo tengo solo tengo uno es un single server pero estos son comandos que textras recomienda para que veamos qué está pasando como podemos ver con la versión es la 24.3.0 de esto se trata el vídeo este comando con el su menos extras el cm control status de toda la vida vamos a ver qué tal los servicios está todo está todo ejecutándose y por último vamos a listar todos los a units de carbonio con el sistema ctl y nada aquí podéis ver que está todo en loaded inactive aquí hay uno que está activating pero bueno tiene buena pinta que están todos los servicios bastante bien vamos a hacer un reboot y ya casi casi estamos 23 minutos en el vídeo más o menos lleváis conmigo y vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal una vez que una vez que reiniciamos que deberíamos de hacer una vez que reiniciamos el servidor vamos a subir como como root y una vez que subimos como root otra vez más por ahora algunos servicios funcionan de manera no muy precisa con esto quiero decir que tenemos como que reiniciarlos de una manera con un con un orden específico textras está trabajando en ello para que lanzamos un comando y se funcione de manera automática pero bueno por ahora hacemos un cm control restart para que separen todos los servicios y se reinicien y después de que de que hemos hecho esto vamos a tener que reiniciar algunos servicios de manera muy precisa con un orden específico para que todo funcione bien pero bueno es el menor de los problemas yo supongo que siempre podéis crear un pequeño base script para realizar esto sin sin tener lo que hacer de manera manual en caso de que reinicie lo que queréis nada si se hace tele restar del carbonio a del carbonio tasks vamos a hacer también un system ctl restart de el de carbonio del message broker y me quedarían a ver que miro me quedarían tres más vamos a hacerle ahora del del dispatcher estoy como comiendo pegando de las notas que tengo aquí pero al final vosotros podéis hacerlo si estáis escribiendo casi vais a tardar menos utilizando el comando anterior y cambiando el nombre el ws collaboration y lo último que tenemos que reiniciar es el video server con el carbonio video server y con esto ya nos podríamos ir a nuestro carbonio nos conectamos usuario y contraseña que ya os lo he comentado el usuario y la contraseña es el es el que hemos el que hemos creado eso sería el usuario cextras y la password que hemos puesto en la consola en mi caso recordar esta tan fea carbonio con cuatros y ceros y bueno pues nada una vez que nos conectamos una vez que nos conectamos ya tenemos carbonio aquí funcionando os lo he explicado en el pasado vamos a dar un pequeño vistazo si queréis tenemos aquí el inbox el send junk drafts la parte de email tenemos otra pestaña con la parte de calendarios aquí con un montón de opciones tenemos la opción de los contactos aquí sin ningún problema las distribution list la parte de beta de toda la parte de work stream de chats de videoconferencias una auténtica pasada tenerlo en un producto gratuito me parece vamos inaudito la parte de las tareas que lo tenemos aquí la parte de tasks que más podríamos hacer bueno pues yo pienso que lo que podríamos hacer a lo mejor es vamos aquí en settings aquí algunas cositas aquí algunas cositas como el account mails pero bueno esto es lo de siempre el out tenemos aquí la parte de chats podemos subir un avatar y tener como desktop notifications y no puedo empezar un chat porque no hay ningún usuario textras es el único no puedo llamarme a mí mismo al menos al mismo usuario quiero decir con el mismo ordenador si podríamos vamos a la parte de la parte del admin y en la parte del admin si queréis lo que vamos a hacer es vamos a ver a crear un usuario bueno pues aquí estamos en el portal mail stores list vale aquí está el carbonio punto jaja cruz con la versión dominios vamos a hacer clic en el dominio quizás a settings global general settings de clic en el dominio y en el dominio ya tenemos varias varias cositas aquí authentication accounts y aquí en accounts vemos las el gal el ham y todas estas vamos a ver a crear un nuevo usuario user 001 muy sencillo muy básico vamos a abrirnos una pestaña en una pestaña en incógnito y con la pestaña en incógnito lo que vamos a hacer es vamos a ver si nos funciona todo de manera de manera sin ningún problema estaría bastante bien user 001 y la contraseña que la contraseña que hemos puesto todo esto carga de manera muy muy rápida en la parte de chat si me voy ahora nuevo aquí me aparece ya el otro usuario que está vale un nuevo chat created bastante fresco start meeting voy a escribirle a este usuario a ver qué tal que soy yo mismo en el en la otra en el otro navegador sin el sin el incógnito hello hola vamos a mover esto y si me salgo de la parte de admin y me voy al cliente normal está aquí hello hola vamos a ver si puedo llamar es el mismo navegador con diferentes navegadores funcionaría mejor bueno está ahí bien no me ha cogido la cámara todavía supongo que el navegador me va a preguntar si quiero dar permiso ahí está quiero utilizar el micrófono si quiero utilizar el micrófono está quiero utilizar la cámara también y bueno pues ahí ahí está ahí estoy yo a el pequeño test que he hecho antes voy a empezar a llamar a ver que le sale aquí al usuario un join meeting y nada este usuario desde soy yo mismo pero desde el navegador desde el navegador sin instalar nada solo permitiendo dando acceso a la aplicación ya se podría ver sin ningún tipo de problema podéis verme a mí ahí a presentando el vídeo entre entre usuarios y todo funciona de manera correcta pues eso es todo amigos la verdad me parece un vídeo muy interesante me parece una auténtica pasada os lo vuelvo a comentar que con todo open source con todo community edición de carbonio podamos descargar esta esta versión a tener nuestros chats tener nuestros videoconferencias tener absolutamente todo sin sin tener que pasar por caja de manera privada nuestros servidores en nuestras oficinas en los datos de los centros de datos que confiamos y al final controlando el gasto porque bueno al final pues una vez que controlamos sabemos que pues mira este servidor tiene este almacenamiento y el internet cuesta este dinero y tenemos vamos a dar a nuestros usuarios tal capacidad al final es mucho más predecible que quizás utilizar servicios de terceros en los que anualmente puede subir precios a veces pueden tener problemas de conectividad entre servidores que que puede ocurrir de vez en cuando entre zonas y bueno como os comento me parece una auténtica locura y muy interesante espero que os haya gustado el vídeo el paso a paso espero que os funcione yo creo que siguiendo los pasos entre el vídeo más sé que a veces se ve pequeño que me lo habéis dicho en los comentarios la la consola creo que si lo ponéis en modo hd debería de verse un poco mejor y en full screen pero bueno el vídeo está más de apoyo que otra cosa porque si vais a hacer copy paste lo mejor es que vayáis al blog y cojáis los comandos espero que os sirva si es así poner aquí a thumbs up pulgares arriba a dar un like poner un comentario si os funciona si no si qué tal va la parte de work stream la parte de vídeo en vuestro en vuestro caso lo he probado aquí de manera local bueno local quiero decir el servidor no lo tengo en esta misma en esta misma zona lo tengo en otro sitio pero vamos está en lan al final si probáis esto en la parte de one comentadme qué va qué tal qué tal os funciona la parte de vídeo estoy muy interesado y nada si os funciona y estáis felices espero vuestros comentarios vale muchas gracias por la visualización y nos vemos pronto hasta luego no 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 no